Hola a todos, la aplicación recomendada para hoy es Cinemagramp. Si ya eres usuario de Instagram, te será muy fácil familiarizarte con Cinemagramp. También tienes disponible la sección de amigos, explora, captura, revisa actividad y tu perfil. Para capturar video debes tocar capturar. Una vez decidas que quieres capturar, oprime la luz roja. Y cuando termines, oprime Siguiente. Escoge los mejores lapsos de tu videoclip y oprime Siguiente. Al igual que en Instagram, tienes filtros retro para adornar tu toma. E incluso puedes variar la velocidad. Una vez lo decidas así, toca guardar. Escoge en qué red social quieres compartir tu nueva toma y oprime publicar. Está disponible para iOS. Y aunque la aplicación nativa es para iPhone, puedes usarla en tabletas como iPads o iPads mini. E igual puedes hacer muy buenas tomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!